Estoy comenzando, estamos arrancando proyectos, se llama Tu vida es mi vida El actor cubano Pedro Moreno abandonó la actuación para trabajar como albañil en Estados Unidos Al menos así se rumoreaba, pero ahora está de regreso en la actuación en la telenovela Tu vida es mi vida de Televisa El actor mantiene emocionados a sus fans por su regreso y es por eso que fue entrevistado sobre si era cierto el rumor de que era albañil Por falta de trabajo de actor, a lo que dijo, si salió una nota Decía que había dejado la televisión por albañil Pero creo que se equivocaron, yo soy contratista y tengo una licencia en Estados Unidos Y tengo mi compañía de construcción, yo contrato al albañil Dijo seriamente el actor para aclarar la situación